¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Gracias por acompañarnos en un vídeo más. El día de hoy les vamos a enseñar a cómo preparar una deliciosísima y muy cremosita flotatina de sabor coco y mango. Si quieres saber cómo prepararla, ¡no te vayas! Y acompáñanos a ver el vídeo. Pero antes de empezar, si nos están visitando por primera vez, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que así se les notifique de cada vídeo nuevo. Y si por alguna razón YouTube no te notifica, subimos vídeos todos los martes y todos los viernes. Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra gelatina de mango son 1 taza de jugo de mango 3 mangos 1 tercio de taza de azúcar 200 gramos de queso crema Y 42 gramos de grenetina sin sabor Y los ingredientes para la gelatina de coco se la voy a dar más adelante. El primer paso que vamos a realizar es hidratar a nuestra grenetina en una taza de agua. Ya que hayamos integrado perfectamente todo y no haya ningún grumito, lo vamos a dejar reposar durante unos minutos. En el vaso de la licuadora vamos a agregar a nuestro mango, en pequeños cubitos. También le agregamos el queso crema El azúcar El jugo de mango Y ahora sí, vamos a licuar Ya que hayamos licuado, va a ser el momento de que le agreguemos la grenetina A nuestra grenetina, previamente la llevamos al microondas durante 30 segundos para que se haga líquida Y nuevamente lo vamos a llevar a licuar para que se integre por completo la grenetina junto con la mezcla de mango Aquí a nuestro molde previamente ya lo engrasamos perfectamente todo Ahora va a ser el momento de que le agreguemos nuestro mango Y lo vamos a llevar al refrigerador hasta que cuaje por completo durante una hora Y los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra gelatina de coco Son Dos tazas de yogur sabor coco Cuatrocientos mililitros de leche de coco Cuarenta y dos gramos de grenetina sin sabor Y un tercio de taza de azúcar A continuación, en el vaso de la licuadora Vamos a agregar las dos tazas de yogur Ya van a ver que esta gelatina nos va a quedar súper deliciosa amigos No queda ni muy dulce ni muy empalagosa Pero eso sí, aquí les recomiendo que ustedes prueben a cada una de nuestras gelatinas Para ver si está bien de azúcar Si creen que necesita un poquito más, ustedes le pueden agregar un poco más Para mí está perfecta La leche de coco El azúcar Y ahora sí, vamos a licuar Ya que hayamos licuado Va a ser el momento que le agreguemos Los otros dos cuarenta y dos gramos de grenetina Que hidratamos previamente Se lo vamos a agregar Y vamos a licuar nuevamente Para que se integren Todos nuestros ingredientes A continuación Con nuestras manos bien limpiecitas Vamos a despegar de las orillas a nuestra gelatina O si no, también podemos utilizar Una espátula Esto va a ser para que nuestra gelatina de sabor coco Se introduzca en el fondo De nuestro molde Despegamos un poco nuestra gelatina Para que vaya entrando Nuestra Gelatina de sabor coco Le agregamos el resto de nuestra gelatina de coco Y a continuación La vamos a llevar al refrigerador Durante una hora Para que termine de cuajar Aquí ya transcurrió una hora Y ya sacamos del refrigerador A nuestra gelatina Ahora nuevamente Con nuestras manos bien limpias Vamos a despegar de las orillas A nuestra gelatina Para que sea más fácil Desmontarla Ahora le ponemos un plato En la parte de arriba Un plato suficientemente grande Aquí les recomiendo Que el plato lo humedezcan Para en dado caso De que nuestra gelatina No quede bien centrada Sea más fácil de moverla Le quitamos el molde Y miren Qué obole papá Chulada de gelatina Yo en el centro Le voy a poner unos cubitos de mango Y también Una flor Hecha de mango Le agregamos Un poquito de coco rallado Tal vez no se va a notar mucho Por lo menos De que es blanca Nuestra gelatina Pero No se mira nada mal Esto va a ser a criterio De cada uno de ustedes Bueno Aquí ya tenemos Terminada nuestra flotatina De sabor Coco y mango Ahora vamos a pasar Al momento que más nos gusta Que es probarla Vamos a cortar Una pequeña rebanadita De nuestra gelatina Hasta agua Se me está haciendo la boca Ya la quiero probar Miren Así nos quedó Nuestra flotatina Por dentro Ahora Vamos a probarla Para ver Lo deliciosa Que nos quedó Vamos a ver Amigos Esta flotatina Está increíblemente Deliciosa Está bien cremosita Y de lo dulce Como se los dije anteriormente Para mí Quedó en su punto Quedó perfecta Pero si ustedes quieren Le pueden agregar Un poquito más de azúcar Wow Esa gelatina Está increíblemente Deliciosa Se la recomiendo mucho Si les ha gustado El video de hoy Los invito a que me regalen Un me gusta Lo pongan en sus favoritos Y también Lo compartan En todas sus redes sociales Dios me los bendiga Y nos vemos la próxima Con otra delicia Más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!